Los cabros están allá vistiéndose y yo por mientras voy a... Nico de Ion, le dije que le quería comprar unas zapatillas para fijaciones y de paletía me las regaló, así es que... Gracias Nico por la motivación para que hagamos este experimento. Oscar de Novena Racing me prestó pedales y me pasó estas cositas que hay acá. Zapatillas con... Esto hay que ponerlo acá. Ya, no soy un entendido en fijaciones, así es que las voy a instalar como me haga sentido. En realidad todo el resto de los cabros saben un montón de fijaciones porque están casi todos calados. Así, esta va para qué lado va. ¡Taca! ¿Cuál es la punta para arriba? ¿Así? Sí, porque lo trato de usar lo más atrás posible y va a apoyarse y ir como con el centro de la vea más bajo. Ah, tenía que ponerle esto. Y este lo puse al revés ahora. Centradita por ahí me imagino algo así. Siempre hay uno más al fondo. Voy a bajar primero con plataforma porque no quiero funarle el día de entrada a los cabros. Creo que el efecto mental de tener las calas puestas no es menor. Y tenéis que ser totalmente consciente que si te pegáis un porrazo tenéis que mover la zapatilla así o así. Porque para arriba no sale, ni para adelante ni para atrás. La última vez que usé calas fue como el 2003 en un estacionamiento. Me caí para el lado, la odié y no la ocupé. Creo que anduve una bajada en el cerro. Me pasé las plataformas y desde entonces no la había cambiado. Me gusta porque son prácticas, pero hablan mucho de esto así es que hay que probarlo. Y creo que estamos listos. 20 menos 3 son 17 años andando con plataforma y nada más. Hoy día vamos a romper esa racha. Va a estar brutal. Va a estar brutal. Jurassic Park. Qué lindo, güey. No sé cuánta batería gastaste, pero te quedaste pegada todo este rato, güey. Ya, esta primera bajada es plataforma. Mis zapatillas con mis pedales. Va a estar todo normal por ahora. Oh, el agarre está brutal comparado con la otra vez. Hoy feliz con mi plataforma. Siento que no necesito más. A mí me haría miedo tener que sacar la pata con la fijación. Oh, este salto está muy cuático. Oh, raparrito. No se me han movido los pedales. Voy jugando con mis patas tranquilo. No me siento enganchado en la bicicleta. Sin ninguna preocupación en el mundo. Qué rico, güey. ¿Hay que ir a mirarlo? Sí. ¿Se tiró? Se tiró. Yo no, yo lo quiero mirar. Es replano. ¿Hay alguien arriba? No. ¿No? ¿Te lo querés tirar? Eh, sí. ¿Me esperaría ir acá para ver que no me saque la chucha? Vale. Va a ser duro. Pero con fijaciones no lo voy a hacer. Así es que voy. Bueno, salió limpiecito. No cae ni tan duro. Voy a esperar al amigo. Voy como en casa. Sí, ya llevo tantos años andando con plataforma que lo interesante va a estar la próxima bajada. ¿Todo bien? Siento que es muy fácil irse pasado. Cuidado esa curva. No, 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 no. No, 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 no. Pésima idea ir detrás tuyo. Porque estoy aquí entre esos dos sitios, pero salí pealeando bien. Saliste pealando fondo, sí. Estaba bueno. Estaba bueno, güey. No me dan ganas de sacar los pies, pero el solo pensar que la próxima bajada no lo voy a poder hacer, no sé si me gusta. Ah, esta chicana con brutales. ¡Uuh! ¡Uuh! Sí, era muy trago. ¡Vamos superar! Si te abrí a fondo y cerra la rueda delantera, la trasera sigue. Tranquilito. Está bueno. Necesitamos un poco más de velocidad. No puedo creer que estoy... Recién no me da cuenta que la... Uy, se ha cortado. Uy, otro cortado. Esta bicicleta es XL y se está metiendo arriba de todo. Las curvas. Hay que manejar la delantera para que la bicicleta se meta. Y mis pies los tengo totalmente olvidados. No son una preocupación. Oh, qué rico. Está máximo. Está máximo. Oh, cómo metilarrué ahí. Qué buena. Me salió medio, rookie. Oh, está sintiendo esas curvas. Ah, bacán. Grande, cabrón. Alguien que sepa de calas, ¿me ayudó con esta hueá? Esta hueá va a ser loquísima, hueá. Las zapatillas. Acá están. Esto va a ser chistoso. Yo cómodo, ando con el pie. Esa es la posición de mi pie. Ahí es donde tiene que quedar la hueá. A esa altura, ¿cachai? ¿O no? La cara tiene que quedar a la altura de tu metatarso. Un metatarso. Ya. ¿Qué le estáis haciendo ahí? Viendo para qué lado. Vamos a estar tirado. ¿Ha llegado de tiempo para eso? Yo parado voy así. Un poquito para afuera, pero un pelito. Zapatitos nuevos. Zapatitos nuevos. Esto va a ser una locura. Bajé sin... no saqué pata en toda la baja. Pero me tengo que la psicológica de esta me... Trata de sacar o no sacar pata. Sí, con esto no significa que no la vaya a poder sacar. Debes olvidarte que andáis satisfacciones. Y aprovechar los beneficios. Nada más. Es un juego de cabeza. Sí, es un juego de cabeza todo el rato. No tengo... ¿A dónde dejé las allen, hueón? Oh, está apretado. Estaba seco. Sí, quería puro andar en bici cuando andarme. Ay, estos salen siempre para atrás. Ahí está. Y después... Oh, qué loco, bueno. Me grabaría... ¿Alguien me grabaría un poquito? ¿Cómo es lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Está pasando que esas son mis nubos pedales. Y esta va. ¿Están apretadas? Estaban para hacer mis nubas zapatillas para esta baja. Tenís que ver... Tenís que ver si el pie... Está en la posición que tú pedaleás normalmente. Ya, perfecto. Y sujétate la camioneta... La primera. Y tú anduviste con ficaciones, ¿no? Yo no. De hecho, la suela es más dura. Ah, y eso es lo otro. Tenís que apretarla igual un poquito para que no se te levante el talón. Ah... Ya no puedo andar como skate. Por eso, no. Por eso el velcro de la ION... Pasa por todo el empeine de tu pie, para que le deje un aprete seguro. Si te caís, tenís que al tiro... Tirar a torcer. Para el lado que sea. ¿Por qué? Para que se desconecte la cala, ¿o no? Es que es intuitivo. La cuestión es como que sale solo el pie. Pero es que tú, que ya lo hayas hecho varias veces y yo... Créeme que después de un porrazo lo vas a hacer intuitivamente. No, no pasemos. No pasemos por ese proceso. ¿Andas ahí con plataformas? Toda la vida. Oye, ¿qué te digo por usar eso? Quiero probar cómo es. Qué tanto habla de la base. ¿Y justo hoy día? Justo hoy día. ¿No puedes ir en el mega especial? No. No, pero la primera bajamos a tener tranquilito. Ya me siento totalmente distinto con esta suela dura y esta zapatilla apretada. Esto no es muy normal para mí. Igual están buenas esas zapatillas, güa. ¿Eh? Ya, mucho rodeo. Mándate arriba de la yegua, ¿no? No, pues esta después se edita, güa. Se edita rápido. Oye, mucho rodeo. Súbete arriba, güa. Para ver qué se siente. Dime qué se siente. ¡Ah! La primera. ¿Y se mueve todo eso? Sí. ¿Laura? Sí. Esa es la flotabilidad para que no te caigas, güa. Porque imagínate le pegáis a una piedrita y no tiene esa flotabilidad. ¡Pum! Saldría el pie disparado para el lado, güa. ¡Ajá! Tírate allá, güa, güa. Oh, no es fácil sacarla. Suéltala, güa. Suéltala. No, no, no. No, no, no. Literalmente te la... No, 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 no. La izquierda está muy... La derecha está bacana. Sí, me va a dar todo, güa. La derecha como que me da confianza. La izquierda está... ¡Oh! Dura. ¿A dónde se regulan? Prueba a ambos lados del pedal, sí, güa. Ah. Sácale unos cuatro, güa. Eh... Una regulación por cada lado. Sí, güa. Voy a probar este de primero. Eso está bacán. Voy a tomar el otro lado. Como que tengo que agarrarme a la camioneta, tengo susto. Está mejor. Le sacaría quizá un clic. No, déjalo ahí, que arriba de la bicicleta es diferente. Ya. Sí, buena idea. Hay mucha más presión. Ese está lo mismo. Este le sacaría uno, sí. Ya. Oh, qué locura va a ser esta, güa. La bici pegá como la diferencia en la roca y güa, así. Fantástico, pero, man. Fantástico. Exquisito. Ahí sí. Dime qué se siente calar. Ay, que eran parecitos. ¡Uh! ¿Qué se siente? Ya. A mitad del porrazo me acordé cómo se saca. ¿Por qué no sale mi pata, güa? Anda en bici para allá nomás. Y antes de parar, antes de parar, recuerda que tienes que sacar el pie. Pasa un cambio más liviano. Vamos, vamos, vamos. Tení un cerro entero para probarlo. Vamos, trauma, trauma. Vamos. Trauma, trauma, trauma. Trauma, trauma, trauma. Ya, vamos. Disculpen la demora, chiquillo. Ay, tira. No. No. La mano va a buscarla a la cala, eso no va a dejarme molesta. Y de repente que si sacáis la pata y volver a meterla como que no la han contraido, güa. Cuesta clipearse de una, ¿no? De repente va a los locos medio complicados metiendo el pedal. Vamos a hacer una locura esta, va. A ver, una vueltita. Voy a hacer caballitos con los pies planos, güa. No es fácil volver a calarse, casi me caigo para el lado, güa. Sacarlo para doblar es medio loco. Tenéis que doblar el pie. Esto va a ser toda una experiencia. Olvidarme que tengo una locura. No puedo parar de pensar que tengo una locura. Como que se mueven un poquito de lado a lado. Voy a cambiar la posición del pedal. Ay, acá me empieza a dar susto la locura. La verdad, si no pienso en sacar la pata, no estoy ni ahí con la pata. Si quiero sacar la pata tengo que pensar rápido. Me siento más elegante andando en bicicleta. Ya para el porrazo piensa que tenéis que torcer los pies, sacar los tuyos para afuera. Oh, es loco, güa. Los pies planos, güa. Voy a bajar la cola de la bicicleta en los saltos como nada. Está entretenido, no sé si me vuelve loco. Tengo una preocupación extra que en este circuito no se nota tanto la diferencia. ¿Qué toca? Ah, el gap. Pensaba no tirármelo con calas, pero igual... No, filo, filo. Hoy iba feliz. Sí, el loco, pero iba feliz. No sé si quiero tirarme saltos con el riesgo de caerme a uno. Voy a grabarla. Yo también. Oh, cala difícil de poner. Uh, que me costó sacar esa. Es que ahí está ahí haciendo un tirón para el lado y es así, ¿no? No, lo hago así. No, estaba ahí haciendo así. ¿Para arriba? Sí, la rodilla iba así. Presión y para abajo. Después va a ser una costumbre. Así lo voy a hacer de forma sola. Es para abajo. Claro, lo estoy tirando para arriba para sacarla. Es para el lado. Es para el lado. Es para el lado. Es para el lado, no. Oh, tembló el piso, ¿cachaste? Es de casa, ¿cachai? Oh, han caído corto, pero corto, feo. Es verdad, no podéis caer ahí. Tenéis que llegar. Vamos nomás. Pegales blancos. ¿Por qué son blancos? No puedo poner la cala. Ahí está. ¿Poner la cala si es el drama? Sí. No, ahí la estaba sacando para arriba. La tengo que sacar torciendo. Para el lado nomás. Y para abajo. Ahí. Para ponerla, para meterla. Hay que tratar de chuntarle. No. Oh, y podéis tirar para arriba los pedales. Oh, concéntrate. No quieres un escorpión ni un burrador. Oh, mi confianza. Oh, mi confianza está un poquito dañada. No sé si sigo haciendo los mismos movimientos que con los pedales, pero no siento una ventaja. Este circuito no es muy pasapateado, así que no siento una ventaja brutal. Y siento que voy bajando mucho más despacio. Seamos bien sinceros. Ahora sí viene el gato. Me lo tiro. Tengo espacio para acomodarme. Muy bien. Oh, ¿por qué? ¿Cómo venía? Fuerte. Dale, Victor. A fondo. No, no pedaleó. Que no se te derrape en esa curva. No. ¡Pedalea! Ah, no, el taca. Vos dale. Como retumba el piso, güero. Te fuiste pasado, sí. Como caíste bien igual, güero. Vos lo caleta. Cayó más blandito. Atento arriba. Ahí viene. ¡Pedalea! Pasado, bueno, man. Le mató cambio. De clase. Saliste, buen. Caíste un metro, un metro y medio. Dos metros pasados. Le expliqué muy bien a los cabos. Ah, touché. Te salió bonito. Un mutante, sí. Me mandó cambio. Oh, perdón. Estoy concentrado en la... Oh, ahí se me podría haber salido la cala. Le pedí un tiro medio acuático. No me acuerdo del circuito. No. Siento que a veces quedo haciendo presión con los pedales para otro lado. No. Me loco igual. Y me costaría mucho sacar la cala si es que quisiera. Esa va es mañana. Es súper para esta ladera, güero. Ay, cómo me calo en tan poco espacio, güero. ¡Tú! ¡Ah! No sé si estoy encalado. No, no estoy encalado. Ahí me calé. Siento que ahí llego a unas posiciones en las que se me podría salir la cala, pero no ha pasado nada todavía. No puedo creer que este tren se meta en estas colpas. Cuando tengo, versus una persona que esté como más nivel, más principiante, tengo la ventaja de que no soy bueno para sacar las patas. No llegué. Y, o sea, saco poca pata. Entonces no tengo que calar y descalar tanto. Para principiantes yo les recomendaría plataforma. Bueno, bueno. Pedaleando hacen que los platos ovalados no se echen tanto de menos. No hay tanto punto muerto. ¡Qué bueno estuvo, güan! ¡Uh! Me cuesta todavía. Quiero mis zapatillas. Quiero andar en bicicleta. Vamos a seguir explorando esto en la casa. En los senderos de allá cerca. Entonces necesito... Ya voy a hablar. Muy bonito y todo, pero ahora a disfrutar. Ahora a disfrutar. Nada de experimentar. Queremos andar. Con mis zapatillas de... Bien hip hop, bien sueltas. ¿Ah? No, pero había partes que decía... Por dentro. Sí, ando con algo en la cabeza que no me deja tranquilo como por el momento del porrazo. Sé que no estoy preparado para el momento del porrazo todavía. En cambio con esto yo salgo volando. Aparte que la pista no tiene mucho zapateo. No, esa pura curva. Esa pura curva que sentí que iba con los pies así nomás. La rueda trasera era lo mismo. Las calas deben ser brutales para rígidas. Con la rueda trasera flotando. Debe ser otro estilo de andar en rígida. Debe ser otro estilo de andar en rígida. Oye, cuidado con tu rueda. Vela. Ah, la de la... Oh. Lo cortó caro con la rueda. Dale. ¿Seguro? No, te pongo. Hay una parte muy humilde de moto. Es especial. No, 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 no. ¿Por qué? Cachate ese. Cuidado hermano, si el raptor está atrás tuyo. No, está todo bien. Enamorado así. Este de acá al lado, mira eso. Impresionante. ¿Cuántos años tienen estos árboles? Cien los chicos. Y los enormes. Más de cuatrocientos, quinientos. Y esos gigantes, 900 años. Ojalá ya. No te creo. Cachate. Cacha la cascada. Hermoso. Detrás de las nubes hay volcanes. ¿Ahí hay uno? Sí, ese es el mocho. Qué bacán, weón. Vamos a andar. Vamos. A lo que vinimos. Se me cayó un guante, weón. Se me cayó un guante. Se me merdió un guante, weón. Estos son los que más me gustan. Tenía que pasar en algún minuto. Ah, qué rico estar con plataforma. ¿Bueno? Gracias. Dale, taca. Este man es un artista. El coche se va. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¿Cómo está metido? Me aviso en cualquier minuto. Oh, 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 oh. Bueno, bueno. La tierra está acuática. Oh, 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 oh. ¿Dónde hay, hombre? Oh, qué increíble el agarre, weón. Brutal. Qué bueno que estoy con plataforma. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Qué locura, acá! ¡Lais! ¡No me pasaste! ¡No! ¿Cómo andan esto, güey? ¡No! 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 ¡Encarnala! ¡Encarnala! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso, güey! ¡Plano! ¡Brutal! ¡Se ha secado esta parte! ¡Se ha secado caleta! ¿Estoy bien? ¡Si, estoy perfecto! ¡Antes que lleguen los cabros para no molestar! ¡Estoy a la derecha esta vez! ¡Woooh! ¡Ese salta es peligroso! ¡No! 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 Tengo que frenar antes para asegurarme ir en el sendero! ¡No me lo sé muy bien! ¡Qué rico, güey! ¡Vení al gap! ¡Se me olvidó totalmente! ¡Qué brutal! ¡En cero a salir! ¡En cero a salir! ¿Sigo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Casi la pierdo! ¡Cuánto esto! ¡Oh, barro! ¡Wow! ¡Esa parte si te salí! ¡Estaba muy carnazo! ¡Oh! ¡Estoy cansado ya! ¡Me metí a la ceja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hace tiempo que no me... ¡Oh! ¡No me motiva que me bajase! ¡Fondo! ¡Pelea! ¡Ah! ¡Piernas de lana! ¡Ahí vienen los switchbacks! ¡Aún! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! Oh, me tiende el tren, me metí pésimo. Ahora, la cierro. La abrí escaleta y acá te cerré ahí con la delantera un poco. Y la rueda trasera tiende a derrapar con la parte adentro de la curva. Mi voz se escucha muy chistosa, man. Oh, ahí traje saliva. Ahora vuelvo a escuchar por el oído derecho. Estoy medio bruto con los frenos en los switchbacks. Más suave todo. Ahí. Entonces está mejor. Cortadito. Oh, cortadito. Qué brutal. Oh, este estado de bici es cuático, ya no me puedo cansar más. Voy nomás. Voy a traer por acá abajo, nunca lo he hecho. Contra Peralta de Roca. Si puedo, le dejo de meter freno trasero, o sea, delantero a la curva aquí y sigo con el trasero. El delantero es el que me juega la maniobra pesada contra la potencia de los frenos, o sea, la modulación. Mantener más freno trasero en las curvas te permite ir más estable. Ya estoy llegando abajo, man. El contraste es nulo. Oh, burra. Antebrazo fue eso, a ver. Y va, él me va agrellando el cuento. Qué rico. Qué tal mi peinado? Me caí. Se me dio olvidado que me había caído. Brutal. Brutal, brutal. Oh, estoy así en un estado. Brutal, 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 brutal. ¡Suscríbete!